Bueno, le damos la bienvenida a Florencia Berkowski, espero haberlo dicho bien, siempre digo mal los apellidos. Es una novelista que nos viene a visitar acá a nosotros y que nos va a presentar este libro inquietante. Yo ya lo estuve mirando, estuve esta mañana leyendo. ¿Saben cómo se llama el libro? El telo de papá. Hay que tener un papá que tenga un albergue transitorio. Bueno, eso le pasó a Florencia. Esta sos vos. Esa es una versión generosa de mí misma. Bueno, qué linda adición además de sudamericanos son estos, ¿no? Sí, sí, es Random House Mondadori. Ese es el Reservoir Books, es como un sello de libros un poco más roqueros. Más juveniles, roqueros, está bueno eso. Y andás, te está yendo bárbaro con esta novela, andás viajando además, presentándolo de acá para allá. Ahora nos vas a contar un poquitito. ¿Está inspirado o no? Es real, es ficción, es una mezcla, pero efectivamente tu papá tenía un telo. Es autoficción. Es autoficción. Sí. Qué buen género. Y mi papá tiene un telo. ¿Tiene todavía? Sí, es el negocio familiar, donde yo me crié en un pueblo en la Patagonia. Lo abrió a finales de los años 70. ¿En un pueblo dónde? En el Valle de Río Negro y Neuquén. Así que fue de los primeros de la zona y justamente por eso, en esa época, fue un negocio que generó mucho revuelo, imagínate. Claro. En un pueblo chico, el primer telo fue la piedra fundacional de muchos desastres que vendrían después. La piedra, claro. De ahí se han probablemente generado algunas generaciones también, porque hay mucho de eso. Vos sos, en realidad sos bailarina, sos periodista, ahora te dedicás a las novelas naturalmente, pero también a la publicidad. Yo soy muchos ex. Sos multitarget. Ex bailarina. Ah, vos vas pasando de zona por zona. Ex publicitaria, sí. Esperemos que el chistecito de la literatura me dure un poco más. Sí. Pero la verdad es que fuera broma, yo lo estuve leyendo y es atrapante la historia, porque claro, el telo es el territorio de los secretos, en muchos casos, y eso es sumamente atractivo. El revuelo del pueblo tiene que ver con que todo lo que no se puede hacer, digamos, públicamente, se tiene que hacer en el telo. ¿Cómo fue crecer ahí, en ese mundo? Y yo viví siempre en una situación muy particular, en estado de decepción, porque ser la hija del dueño del telo del pueblo me posicionaba frente a la sociedad como una guardiana de unos secretos que yo, siendo chiquita, por supuesto que no manejaba. Bueno, eso te iba a decir, porque yo empecé a leer el libro y la verdad es que vos lo, claro, para vos era sumamente natural que tu papá tuviera esto como para el hijo del kiosquero, el kiosco. Vos no lo veías como algo extraordinario, supongo que lo fuiste viendo ya de grande. Y tuve que ir adquiriendo esa visión que tenían los demás sobre el telo, que para mí... Qué bueno es. ...no tenía ninguna lógica, porque eso justamente era el negocio de mi papá. Tuviste que ponerte los ojos de los demás, vos no lo veías. No, para nada. Yo igual sospechaba, porque imaginate que íbamos con la escuela a visitar los negocios, las actividades de los papás de todos. Como es una zona de chacra, íbamos mucho a las chacras de los papás de mis compañeritos, íbamos a los negocios de los padres, pero al negocio de mi papá nunca íbamos. Entonces yo sospechaba que... Qué lindo, salida escolar, vamos al telo del papá de Florencia. Entonces sí, tuve que ir adquiriendo esos prejuicios y ese cuchicheo que yo escuchaba al pasar como una banda de sonido de mis caminatas por la escuela. Con el tiempo fui descubriendo de qué se trataba y tuve que aprender a ver cómo lo veían los demás, porque obvio para mí era el negocio de mi papá y estaba en lo más normal del mundo. Bueno, pero después te fuiste, te dedicaste al periodismo en algún momento, con lo cual el rumor y el cuchicheo hicieron carne de alguna manera en vos. ¿Qué, qué, hay algunas partes que donde vos contás que tomabas grabaciones de los clientes del telo cuando llamaban a pedir whisky al frigobar y que les traigan toallas? ¿Tampoco ahí veías, tampoco veías a la trampa como una trampa? Sí, ahí ya era un poquito más grande. Yo jugaba, bueno, en realidad el personaje de la novela jugaba, porque hay mucho de ficción también en eso. Hacer un programa de radio. Sí, usar un programa de radio y se usaban los cassettes que formaban parte de un sistema de seguridad que ideó Ñanco, que es mi papá y es el protagonista de la novela, para controlar los ingresos y egresos de los clientes. Entonces cada vez que se levantaba la barrera se accionaba el grabador que estaba oculto bajo llave en el mostrador, en el hotel y se iban grabando las conversaciones que tenían por el conmutador los clientes con el personal, con las chicas que atendían. Entonces chicas no son chicas que trabajaban atendiendo al personal, como bucamas, ¿no? Que no suena a otra cosa. Entonces esas grabaciones, después andaban circulando en mi casa esos cassettes y yo los reciclaba y siempre tenía a mano unas conversaciones que no eran nada más que eso, pedido de toallas. Ahora, está bien, pero vos sabés quién va al telo y va el hijo del... va al carnicero con la clienta y no solo hay novios, sino que también hay amantes, hay cosas que no se pueden decir. ¿Cómo es ser el dueño de esos secretos? Para tu papá, por ejemplo. Mi papá siempre se la tomó con mucha responsabilidad, es muy profesional. Sí, supongo que no andaría por los barrios contando, ¿no? Esa información siempre estuvo muy bien custodiada y muy bien administrada. Sí, pero por ejemplo, él se iba, no sé, se juntaba con los amigos de él y le deberían preguntar, ¿o no? Seguramente, pero lo más probable es que nunca haya dicho ninguna cosa. Nada, 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 porque es la naturaleza del negocio de él. Yo creo que por eso sigue funcionando el telo. Claro, claro, porque una cosa muy común, yo no sé si vos has hecho, pero en los pueblos chicos uno ha escuchado, que se espían los autos, ¿no? De los que van al telo. Bueno, justamente este telo tiene una particularidad, por estar en una zona de chacras, tiene un sistema de circulación de ingreso y egreso bastante... Para ir tapándolo con arbustos, así, para que no se vean los autos. Muy disimulado, camuflado entre la vegetación. Y a vos, ¿cuándo empezaste a...? ¿Cuál es la edad en la que uno va descubriendo el mundo? ¿Qué es la edad en la que vos irías descubriendo esto? ¿Qué es la adolescencia? ¿Cuándo vos empezás a tener tus propias fantasías ya sexuales? ¿Cómo es? Yo creo que la edad en la que uno lo descubre es la edad en la que los demás lo obligan a uno a descubrir, más que, no sé si hay una cronología. O sea, uno no pierde la inocencia, sino que te la quitan. Absolutamente. Es un gran descubrimiento. Te la roban... Te la roban. Sí, sí. Te la roban muy cruelmente, horriblemente, porque... Ajá. Porque si hubiese quedado todo... Si el mundo que yo conocía hubiese sido el mundo de mi casa, lo que nosotros vivíamos y cómo nosotros vivíamos el negocio familiar, que era tan particular, no hubiese habido novela. Digamos, la novela es esa forma de atravesar o de entrar a la realidad a través de los garrotazos ajenos, porque el mundo se empieza a conformar con esas otras visiones y con esas otras verdades que te van gritando por la calle. Fíjense todo lo que hay de profundo detrás de lo que aparentemente es simplemente la curiosidad de mi papá tiene un telo, ¿no? Hay mucho detrás de esto. Es realmente apasionante. Florencia Berkowski, ¿dije bien el apellido? Sí. Más o menos. Estilo libre, pero se entiende. Qué divina. Bueno, además te cruzaste con un japonés que te hizo lo mismo. ¿Cómo es eso? Una japonesa. Cuando salió la novela, al poco tiempo, un amigo traductor que vive en Tokio hace 30 años, me comentó que una autora que se llama Shino Sakuragi, que es muy conocida en Japón, había ganado el premio Naoki, que es un premio muy prestigioso de la literatura japonesa, por su libro de cuentos que se llama Hotel Royal, que es un libro donde en siete cuentos ella narra la historia del telo de su papá en un pueblo en Japón, en el interior, en Hokkaido, que es al norte. Entonces, bueno, empezó la carrera para buscarla a Shino. Finalmente la encontré con ayuda de la Embajada Argentina en Japón y de la Cancillería Argentina. Y junto con el Instituto Cervantes, la Embajada organizó un encuentro para que nos conociéramos en Tokio, así que dimos juntas una conferencia muy linda ahí en el Instituto Cervantes. Y vino mucha gente porque Shino es célebre allá, así que tiene sus lectores. Fue muy divertido. Bueno, a ver, el telo de papá de Florencia Berkowski, antes de que se convierta en otra cosa, aprovechenla, porque además está escrito súper ágil, súper intenso y muy rico, como habrán observado acá con la visita de Florencia. Gracias por venir, Flor. Gracias por invitarme. Un verdadero gusto. El telo de papá.